¿Qué es la tostada de tinga? De champiñones o de hongos de setas y le puedes poner un poquito de queso, proteína de origen animal y un poquito de crema, una crema ácida que es una grasa y ya puedes elegir entre la crema o el aguacate con lo que más te guste. Entonces, esto es un antojito mexicano también que lo consumimos casi todo el año, pero es más presente en estas fiestas patrias y es muy saludable. O sea, tienes de todos los alimentos nuevamente, pero te digo, siempre nosotros tratamos de ser muy enfáticos, desde Quiero Saber Salud, en la cantidad y cómo lo combinas. Porque sabemos que no hay alimentos buenos ni malos, todo puede entrar en tu dieta variada.